Buena, buena cabros, el día de hoy ando medio neutro, no sé si sentirme bien o sentirme mal, ya que ayer me han metido un strike las personas de Capcom con un video del 2015, pero luego a la otra horita me llegó la beta de Grid Autosport, así que claramente es un premio doble. ¡Uy, qué premio doble! Este juego era exclusivo de iOS, solamente se podía jugar en un iPhone o en un iPad, bueno, claramente, ¿no? No lo vas a poder jugar en un Windows Phone, la weá, pero bueno, la cosa es que Grid Autosport por fin llega a nuestras manos en nuestros Android en su primera beta. Este juego está bastante lejos de lo que es en iOS, obviamente que es el mismo juego, pero la diferencia es que aquí está llena de errores, pero hay que comprender que en la primera beta y todo lo malo que pueda decir en el video que funcione como feedback, no es una crítica, no es que, ah, el juego es una basura, no. Es un feedback para que pueda mejorar estos errores en la versión final. Les recuerdo que se pueden unir al grupo de Facebook que está abajo en la descripción en primera línea, el grupo de Facebook del Tío Tracher, donde prácticamente lo único que hacemos es subir momazos, así que si tienes un buen momazo que compartir, la comunidad del Tío Tracher es para ti. Para las personas que no conozcan el Grid Autosport no hay ningún tipo de copia, no hay ni copia ni del Forza ni del Gran Turismo, siempre ha sido Grid Autosport. Este juego salió para la PS3, es exactamente igual a la versión de iOS, o sea, es cosa de ver la interfaz, las pistas, son prácticamente iguales. Incluso diría yo que probé las dos versiones, la versión de iOS al menos es superior en gráficos a la versión de consola en PS3. Hay que aclarar un poco de cosas sobre el Grid Autosport. Lo primero que es un juego para gama alta, al menos en iOS, funciona a partir de un iPhone 7, por lo cual necesitas bastante potencia, es un juego de paga, vale 10 dólares, lo cual realmente lo vale. Sinceramente yo que lo he probado, lo vale los 10 dólares, es un juego directo a ser de paga. Y otra cosa es que el juego pesa 4 GB, así que las personas que quieran este juego al menos tienen que preparar esos GB de almacenamiento. ¿Por qué no me quejo de que sea de paga? Primeramente, el juego viene con todos los DLC de paga que se tenían en consola, viene con todos los idiomas prácticamente, y estoy hablando del audio. Muchos juegos vienen en inglés y le ponen solamente los subtítulos, no, aquí tenemos el audio latino, tenemos el japonés, el germán, el España, el de tu hermana, lo que sea puedes ponerlo en el audio. Y además es un juegazo, que de verdad lo vale. Hace mucho que no veía un juego reciente que se vea tan bien, realmente se ve mejor que el Real Racing 3, porque son juegos prácticamente un poquito similares, no iguales, pero igual se parecen. Gráficamente es increíble, la música está bastante buena, y una de las cosas que a mí me gusta es la física del juego. Pueden ver el reflejo que tiene el auto, tiene reflejos en tiempo real, cosa que no tienen juegos como el Real Racing 3 o inclusive el Asphalt 9, y eso es un pequeño detalle que se agradece. Al menos nosotros que estamos probando la beta, la tenemos de manera gratuita, no sabemos si cuando salga al final nos van a regalar la versión o yo que sé, ojalá que sí, porque nosotros somos pobres. Pero bueno, la cosa es que este juego al final va a salir de paga, si tú eres de esas personas que les gusta, por ejemplo, el Gran Turismo, el Forza Horizon, y no tienes ninguna experiencia similar en lo que sería tu móvil, el Grid Autosport es recomendado, pero 10 de 10, hermano. Si tienes las dudas sobre los gráficos contra Real Racing 3, aquí te voy a dejar una comparativa con exactamente el mismo auto, que en este caso es un McLaren P1. Los dos juegos están con los gráficos máximos, aquí tenemos el Grid Autosport, que se ve realmente increíble, es que sigo diciendo que el juego se ve prácticamente de consola. Y ahora pues vamos a esperar a lo que sería el Real Racing 3, aquí están viendo el primer cambio que yo veo al menos, es el tema de la iluminación. El juego del Real Racing 3 sin duda que también se ve increíble, pero al menos en el Grid Autosport se ve un poquito más realista los detalles sobre la física, la física en tiempo real, física que no tiene el Real Racing 3. Así que sin duda yo creo al menos que el Grid Autosport se ve superior, igual pueden sacar sus conclusiones abajo. Ahora se acabaron las sonrisas y me voy a quejar de los errores que tiene la versión de Android. Y primeramente la cantidad de jugadores, si te metes, las personas que han jugado la beta sabrán que el juego se demora muchísimo en encontrar partida. No hay muchas personas jugando y realmente deja mucho que desear. Así que bueno, en la descripción del video les voy a dejar el juego para que lo puedan descargar. Recuerden que esto es una beta, esto tiene que funcionar como feedback, no es para putear el juego que es una basura, no, no. Tiene que funcionar de feedback para que vayan mejorando las cosas. Otra cosa que me quiero quejar es el tema del menú. O sea, tienes un juego prácticamente de consola y tienes este menú de Unity. O sea, yo al menos lo cambiaría, no le pega muy bien a la interfaz. Menos en la versión de Android, se congela a veces incluso en el menú. También obviamente mientras estás jugando se congela y tienes que cerrar el juego y volverte a unir. La verdad que igual es un poco molestoso, ese tema también lo tienen que solucionar. Y otra cosa que le agregaría, pues bueno, es cosas básicas, más auto, más física, detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que también añadiría es la música. A pesar de que es buena, está bastante abajo de otro juego. Realmente hay que mejorar ese tema. Por cierto, Exeggias también va a subir un video sobre este juego por si quieren saber otra opinión. Hoy día mismo también lo va a subir. Qué casualidad es, ¿no? Qué casualidad de la vida que justamente va a subir un video justamente el mismo día. Sí, súper casualidad. Para que lo vayan a putear, digo, a ver el video. Bueno, ahí estará, ahí estará. Y bueno gente, eso ha sido todo. Realmente si tú estás jugando ahora mismo el Real Racing 3, el GT Racing 2 o inclusive el Net for Speed, yo te recomiendo 10 de 10 pasarte al Grid Autosport. Realmente es un juego de nueva generación y vino para quedarse. Así que bueno gente, espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!